¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Gustavo Mendieta en esta cápsula siempre que le traemos todo lo que tiene que ver con el mundo cinematográfico y qué mejor que la experta siempre, Jocelyn Radio, que en esta ocasión vamos a ponernos un poco más románticos. Ustedes no me están viendo pero tengo una sonrisa de oreja a oreja porque ya se viene el día del amor y de la amistad y también de amor propio debería de ser este 14 de febrero. Y para celebrar tenemos a Maluma debut en el cine. Y eso es algo sorprendente porque la gente no esperaba ver a Maluma tan pronto en el cine porque sabemos que todos los artistas urbanos ya están incursionando en ello pero pasa un buen tiempo. Pero vemos que Maluma es versátil y aprovecha las ocasiones y qué mejor hacerlo de la mano de una mujer ya posicionada en el mundo del espectáculo y sobre todo en el cine. Como lo es J.Lo. Yo creo que todos quieren trabajar con Jennifer López. Y otro gran actor que está junto a ellos es Owen Wilson que todos ahorita están revueltos porque Maluma yo sé que todos lo quieren comérselo a besitos las chavas en la casa pero Owen Wilson es uno de los mejores actores que tiene Hollywood. Incluso, incluso, pues es reconocido siempre por todo lo que ha hecho en el área de la comedia pero también ha trabajado en películas de misterio que ha sabido manejarlo muy bien. Siempre tiene su toque jocoso pero ha sabido encajar muy bien en todos esos papeles. Así es, es un camaleón del cine lo podríamos decir. Buen punto, buena palabra camaleón del cine. Bueno, estamos viendo por acá que tenemos casa llena. Tenemos casa llena, tenemos influencers, tenemos a Tech Italy, tenemos a Tech Italy, también tenemos a Ron Flor de Caña que nos están acompañando para darles un ratito bonito y a consentirlos un poquito a todos los que son nuestros clientes y también nuestros amigos influencers. Y usted aquí está por eso, pues. Y aquí estamos, claro que sí, invitándole a la gente a que no se vaya a perder esta producción. Claro, este 14 de febrero, desde el 10, ustedes ya pueden disfrutar de Cásate Conmigo la película en su sala de cine favorita y pueden venir aquí a Metro Cinemas a disfrutar de ella. Y hablemos de Cásate Conmigo, una película que, bueno, vemos las imágenes, el teaser, que es completamente llamativo porque no es que se conocieron, sino que, ok, me la hiciste, Cásate Conmigo. Algo así lo sentíos. Iba a pasar algo diferente. En este mundo que todo es viral ya, que todo es en base a las redes sociales, dos cantantes súper famosos se iban a cantar en el, se iban a casar en el escenario. Iban a decir, sí, acepto. Pero de repente le quemaron la pata a la J-Lo. Sí. Aunque creo que eso haya sucedido en la vida real, ¿verdad? Varias veces, ¿verdad? Muchas veces le ha pasado. Bueno, ella viene y decide hacer, si ella dijo, ¿por qué? Si me voy a casar, me voy a casar. Y decide hacerlo con alguien del público. Hay que avisarle a la gente, obviamente, si este tiene alguna restricción de edad para que quiere venir en familia a la gente o solamente puede venir en pareja. La clasificación es mayores de 12 años. Así que todos los chiquitos de arriba de 12 años pueden venir a disfrutar de Cásate Conmigo. ¿Qué le parece en este momento a mi querida Jocelyn? Si miramos el tráiler de esta excelente producción cinematográfica, ya vamos a regresar con más porque este ambiente está bueno. Veamos el tráiler de Cásate Conmigo. ¿Qué le parece en este momento? I've got my daughter tonight. Good, I've got three tickets for tonight. Bring her. Dad, you haven't had any fun since mom left. Just say yes. Bring me, Kat! What am I doing here? Okay, let's go. We only have five minutes. What's everybody looking at? Nothing. Give me your phone. Kat Valdez's husband-to-be, Bastion, caught cheating with her assistant. We love you, Kat! Hold this. I'm told that 20 million people are supposed to watch as we take our vows. They say if you want something different, you have to do something different. Why not? Yes. I'll marry you. You. Go! 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 Somebody call me! Do you, some guy, take Kat to be your lawfully wedded wife? Okay. That was crazy. Kat Valdez left the guy from the concert, then also married her Uber driver. Es una situación increíble. Yo diría que te ofre $5,000 y te dejaré todo. O podríamos estar maravilloso. ¡Ah! Empecé algo a la noche y si no terminamos, voy a verlo. Tenemos que salir frente a esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok. Es tres meses, no me conoce ni ella. Nosotros hicimos esto. Así que si nos gusta o no, estamos en esto juntos. Tenemos que disfrutar de la espontaneidad del momento. No quiero ser la línea. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Just stand and smile. Esto es lo más increíble que ha ocurrido en vida. Ahora, 237,000 personas son como, he parece que he está en la clube. Yo soy en la clube. No, 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 no. He hecho un momento en la clube. Me siento, no, no. Contigo conmigo, me siento informa. ¿Tienes preguntarme a la escuela de la escuela? Bueno, yo puedo dejar a note en tu hogar. Call me if you're lonely Hello? I'm lonely Are you afraid she'll fall back in love, Bastion, and dump you? I'd be afraid of that too We don't need to pretend I don't fit This is smart I think we left smart six weeks ago I was on my way to you Excelente, sin duda alguna Estamos ya emocionados con esta producción Y esperemos que usted también en casita Y a través de las redes sociales No se vaya a perder Cásate conmigo Claro, no se pueden perder a Maluma en su debut Junto a Jennifer Lopez y a Owen Wilson Una película que nos va a dejar con ganas de casarse Algunos yo creo Yo creo que usted ya se va a casar Nunca se sabe, nunca Pero algo que sí vamos a hacer Es de disfrutar de un delicioso trago por acá Hay que ponernos como en ambiente aquí Con los amigos de Flor de Caña que están acá presentes Y vamos a degustar algo por acá Sí, mejor vamos a degustar De eso sí estoy segura que nos vamos a tomar mejor un poco Pero la boda no va Yo que aquí quiero sacar la primicia Si Jocelyn se nos casa, no se nos casa No, la boda no va todavía Todavía ¿Ya está el anillo? No, tampoco Ya escondió el anillo, va a querer usted No, son bromas, son bromas Se va a anobar el novio ¿Cómo, cómo? Estoy con madera Todavía no es momento El novio ya quiere, pero ya no Ah, bueno, ahí está Bueno, ahí estamos viendo cómo nos están preparando ¿Qué nos están preparando aquí, amigo? Ahorita estamos haciendo lo que es un Flor Ginger Que es el cóctel emblema de Flor de Caña en este caso Que nos vamos a servir de Flor de Caña 12 años Una oncita y media Y vamos a completar el vaso con lo que es Ginger Ale en este caso Un cóctelito bastante simple, pero bastante refrescante a la vez Removemos Para que se compenetren todos los sabores Y listo Ahí está servido ya Bueno, yo sí le he que darle el primero Gracias, amigo, aquí está Yo me quedo con el que ya está hecho Y salud para cada uno de ustedes Y bueno, gracias, gracias siempre Por estar en sintonía Y disfrutar de todos los detalles del mundo cinematográfico